La número 3 de Podemos, Carolina Vescanza, ha acudido este miércoles a la sesión constitutiva del Congreso con su bebé de 5 meses para visibilizar los cuidados, ponerlos en el centro del debate político y favorecer que estas tareas dejen de ser un asunto privado que las mujeres tienen que resolver por su cuenta en la invisibilidad y pasen a tratarse como un asunto político. Pero creo que es un gesto de normalización. En este país hay millones de madres que desgraciadamente no pueden criar a sus hijos como les gustaría, que no pueden acudir a sus trabajos con sus hijos en una situación de normalidad. La decisión ha suscitado el comentario de diversas fuerzas políticas como el que ha expresado la diputada socialista Irene Lozano, quien ha afirmado que lo ha sentido por el bebé porque los aires de la política a veces tienen un punto tóxico, pero en todo caso ha tachado el gesto de anécdota irrelevante. El bebé hubiera estado muy bien en la guardería del Congreso jugando con cuadraditos de madera y triangulitos de colores y no aquí entre debates de nombres de mesas de secretarios y vicepresidentes. Por lo demás me parece una anécdota bastante irrelevante. Por su parte Ciudadanos no ha querido opinar sobre el gesto que ha tenido la dirigente de Podemos y se ha limitado a referirse a este asunto como un tema estrictamente familiar y personal. Y yo creo que como madre tiene derecho a ver y a entender cuál es el mejor entorno para sus hijos y para la coordinación del Congreso. Yo por supuesto no tengo nada que objetar, bueno si ella está a gusto ahí y el bebé sobre todo también que es lo más importante pues nos parece bien. El gesto de la nueva diputada de Podemos ha dividido al movimiento feminista cuyas entidades integrantes han mostrado a lo largo de la jornada tanto opiniones a favor de lo que entienden es un gesto de justa reivindicación como en contra. Por considerarlo un postureo muestra de que desconoce el significado de la palabra conciliación.